¿Y por qué cambiaste hoy? Si ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera sabes quién soy El mundo está al revés, ahora está a tus pies Y no me tienes, no me tienes, no me tienes que pisar Ya, pero qué pasó, no sé Y sin darme cuenta queda atrapado otra vez Bueno, estaré bien con tal que tú estés Y aunque lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Que solo fue la primera vez Solo esa vez Y una pared te va a parar Y con mi sangre en tus manos la pudiste atravesar Y en medio yo estaré para que pienses bien En el amor, amor, amor que nos va a matar Ya, pero qué pasó, no sé La primera vez que me culpo a ti Y sin darme cuenta queda atrapado otra vez La primera vez que me culpo a ti Bueno, estaré bien con tal que tú estés Porque no sé, no sé, no sé, no sé Que solo fue la segunda vez Mi mundo está a tus pies Ahora está al revés Es que no quiero ver Una tercera vez Y por qué cambiaste hoy Si ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera sabes quién soy Dime qué pasó Dime qué ha dado tuyo Porque no sé, no sé, no sé Que solo fue y fue y fue tan solo La primera vez que me culpo a ti Y la segunda vez que me culpo a mí Por no escapar Por quererte amar y seguir atrás Y si no dejaste Y ahora no sé, no sé, no sé, no sé Que solo fue La tercera vez